Amigos, en este video vamos a hablar de cuáles son los elementos indispensables que debemos llevar en el bolso a la hora de preparar un partido. Para empezar, no nos olvidemos del bolso y elijamos uno bueno. Lo que yo recomiendo son los bolsos de 12 raquetas, que normalmente es lo más grande que tienen las marcas para ofrecer. Yo con menos de esto, sinceramente no puedo meter todo lo que necesito. 9, ya no me permite llevar lo que sea zapatillas, ropa para cambiarme, elementos de baño. 6, ni hablar, apenas la raqueta y una botellita y una toalla. Bueno, yo recomiendo de 12. Esto incluso también sirve para bolsos de viajes. Yo he ido a giras de un mes, giras de 3 semanas con esto y una mochilita. Entre la ropa entran 3, 4, 5 raquetas tranquilamente. Y hablando de raquetas, puede ser lo más obvio, pero si van a preparar un partido o un entrenamiento incluso, tienen 2, tienen 3 raquetas, tienen todas. Me pasa todo el tiempo que vienen los chicos a entrenar, que tienen 3, 4 raquetas y a la hora de entrenar traen una y con la cuerda a punto de morir. A la media hora estamos pidiendo raquetas prestadas. Si tienen 3, lleven las 3. Si son profes, también. Me pasa mucho que los profes, por ejemplo, se traen una con la cuerda toda podrida, porque dicen, no, bueno, voy a tirar canasto, qué problema hay, no se me va a cortar nunca. Resulta que faltaron todos los chicos, vino uno y le tenés que pelotear. A los 15 minutos, estamos tirando pelotas con la mano. Lleven las 3 raquetas, con la cuerda molestado. Y hablando de la cuerda, si estás jugando un torneo, nunca está de más llevar al menos un individual de repuesto. Nunca se sabe. Una se cortó porque la cuerda estaba vieja, la segunda la cortaste porque le pegaste en la punta, y resulta que estás jugando un set y medio con una sola raqueta. Así no se puede. Entonces, como mínimo, un individual o directamente el rollo de la cuerda. Lo que recomiendo para la previa, que muchos dejan de lado, es todo lo que sea los artículos para el calentamiento, para la preparación del partido. Cuerda para saltar. Pocas cosas mejores que esta para hacer un calentamiento rápido. También, las bandas de resistencia, las ligas elásticas, como quieran llamar, súper importantes, ya lo he mostrado en otros videos de cómo prevenir lesiones, pueden ver. Diferentes resistencias, muy importantes. Y después, a la hora de jugar al partido y de llevar todo lo necesario, yo soy partidario de llevar una moda completa. Porque nunca se sabe, que cualquiera de las cosas que tengas puestas, se te rompa, adiós partido, no podés seguir. Se te rompió la zapatilla. ¿Qué hacemos? A mí bien pasó. He tenido que jugar con zapatillas, pero estaba hasta las talis menos, y bueno, tuve que jugar. No está de más, para zapatillas extras. Para eso está el bolso de bolsas. Aquí podés ir la bebida, pero la podés usar, obviamente, en realidad es para las zapatillas, yo la uso para la bebida, salvo que vaya a un partido y vaya con la zapatilla de repuesto. Como dije, muda completa de ropa. Short. Si te rompió el short, ¿qué hacés? No podés seguir. Short de repuesto. Media. La remera reglamentaria para jugar el torneo, que no le diga ninguna cosa rara. Estás listo. Toalla mediana para secar durante el partido. Toalla grande para la ducha. Ropa para cambiarse después de la ducha. Y durante el partido, todas cosas que a veces uno cree que nunca las va a necesitar, a veces uno está jugando en un lugar con sol de frente, no suele usar gorra, pero hay veces que es necesario. Este es mi bolso de verdad, estas son las cosas que yo llevo de verdad. Yo no uso muñequera, como podrán ver hasta acá, no edita. Pero hay veces que jugás a una temperatura demasiado extrema, con la humedad demasiado alta y el sudor es incontrolable. Tenés que usar una muñequera. Recordemos que la muñequera es solo para el sudor. Este tipo de muñequera de paño es para secarte la frente para que el sudor no llegue a la mano. Esta no es para lesiones ni nada. Perfecto, las gorras ya las mostramos. Las bebidas, recomiendo una con sabor y simplemente el agua. Esto es simplemente para dar un subón de azúcar, de energía y el agua y tal. Esto es muy, muy importante y no puede faltar. Ya tenemos toda la nuda completa, ya tenemos los elementos para después del partido. La mayoría de los bolsos incluso trae una especie de cartuchera para los artículos de baño, con el neceser, como lo quieran llamar. Acá todo lo necesario para lo que sea el post partido, la ducha, perfumes y demás. Protectores solares, fíjense que si estuviésemos hablando de un bolsito chiquito, ya nos quedamos a mitad del camino. Protector solar, no puede faltar, por más que esté nublado. Vendas, cremas para los dolores, antiguos para sobres, obviamente el desodorante, shampoo y demás. En el otro bolsillo, no nos olvidemos de celular. Necesitamos cubrir el bifo, un elemento de lectura no está mal, auriculares, para la previa, para el post, para esperar el partido. Yo sin esto no puedo vivir, sin auricular no puedo vivir, directamente. Después, esto es lo básico que necesitamos. Por ejemplo, tenemos algún inconveniente, tenemos algún dolor, tenemos vendas elásticas. Acá no falta nada, acá no falta nada, se puede llevar tranquilamente, no se puede llevar ninguna locura. Después hay pequeños detalles que van en el gusto de cada uno. Por ejemplo, un protector labial con pantagra solar, es muy importante. Un chicle, necesitamos un subón de azúcar o lo que sea, algo dulce para masticar. Usan antivirradores, esto vuela por los aires y adiós, no lo encontrás nunca más. Sobre todo una cancha fórmula de antivirradores de repuesto. Esto es lo básico y esto es lo que yo llevo antes de cada partido. La bebida, todo lo necesario para la previa, todo lo necesario para el durante del partido y todo lo necesario para el post partido. Acá tenemos todo lo necesario. Me gustaría saber qué opinan ustedes, qué cosas llevan, si me olvidé de algo, si me recomendarían algo para llevar al partido. Y por supuesto, si les gustó, no olviden de darle like y de suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima.